¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás mirando? ¿La pared? ¿Sos consciente de lo que está pasando? ¡Hola! Mil 9 de Felices 15 Seguro estás divina, pero no sé, porque no nos quisiste decir nada sobre eso Sí, es un tema No nos juntamos porque somos rebananas Yo no tendría que estar acá ¡Nos perdimos, nos perdimos! ¡En el tiempo! ¡Qué descuesta! ¡Cállate! ¿Qué le pasa? Que la base es muy linda Esa bat son re genial No lo pueden evitar, boludo ¡Quince! ¡Hola, Milen! ¡Hola, Milen! ¡Felices 15, bombona! ¡Pará! Te queremos un montón No te vi, pero te ves a ver ¡No! Invocar al diablo es complicado ¡Eh! ¡No! ¿Están todos borrachos? Tenía que mandarme un saludo a mí ¡Pero me siento saludada! Sí, ya más o menos la sabía ¡Me encanta cómo estás vestida! ¡Te amamos! ¡Ew! ¡I will always love you! Bueno, mire, primero que nada ¡Felices 15! ¡Hermosa! ¡Que esta noche la disfrutes como nunca! ¡Porque te lo super mereces! ¡Son una persona que vale mucho para nosotros! Me parecía que se podía hacer un poco más corta Espero que la pases bien Porque te lo mereces Flaco, ya lo dijimos nosotros Por favor ¡Ah! ¡No! 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 ¡Felices 15! ¡No! ¡Matar niños! ¡Felices 15 miles! ¡Te queremos mucho! ¡Ojalá y lo pase hermoso! ¡Miles! ¡Te queremos! ¡Ahí te lo agradezco! ¡Igual el dato! ¡Te queremos mucho! ¡Felices 15! ¡Tá, tá, tá! Que yo aprovecharía todo ese entrenamiento e iría corriendo al psicólogo ¡Pues sale fuego, man! ¿Tan contento te pone? ¡Woo! 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 Hola Milen, ¿por qué estás tan linda esta noche? ¿Estás listo? ¡Bravo! Si, lo que quieras ¡Cabate otra vez! ¡Catolina! Hola Milen ¡Cleaño! Todos vecinos que te queremos mucho Ahí está Hola Milen, queremos Besarte hoy Un rico francés Una fiesta hermosa Con todos los amigos De los frutemones ¡Ven ese 15 milen! ¡Ven ese 15 milen! ¡Ven ese 15 milen! ¡Ven ese 15 milen! ¡Rafa! 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 ¡Flaño! Espera que la estés pasando muy lindo Nosotros la estamos pasando de bien Si, me alegro, me alegro ¡Azá mejor! ¡Miles, feliz cumple! ¡Hola Milen! ¿Cómo va? Bueno, pregunto Cómo va, andan bien y demás No quiero ni saludar ¡Las están hermosos me ven! Oh no, no No pretendes, te educan con animales Estamos pasando mucho a mí ¡Que lo cumpla feliz! Fue un placer haber estado en esta cabida Te digo gracias Bueno, que ven felices 15 Espero que les pase hermoso Si queremos Se quito que la cosa es muy lindo No sé que hago acá A ver chicos, repasemos la coreo Derecha izquierda Derecha izquierda Derecha izquierda Derecha izquierda ¿Qué haces de su ubicado? Con un profesionalismo pocas veces visto No me escrache, Fri Quedaste escrachado para tu pitbull vida Felices 15 Felices 15, te grimo mucho Alta barra Termina el escabio, nos fuimos a casa No hay más jodas El plan para bailar el ba... Chocero, chocero, chocero ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ese chabón? Chocero, chocero, chocero Nadie entendió qué dijo Somos todos gay No, ya estoy grandecito No, ya fue, ya está Ya está Las letras son chamullos, eso es lo que pasa ¿Qué dijo? Un beso me calla Un poco atrevida Pero a mí me encanta Ya, quiero que se acabe esta huevaje Uff, sí, no, no, no es recomendable Demena noche, hermana ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Qué? 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 Me parece que me pongo un poco paranoica Aló Bienvenido Bueno, quería decirte que estaba malvado bien Yo no sé, no sé lo que tengo que decir Yo no entiendo nada Parece que estoy anunciada Eso es dudoso ¿Lo entendés? No, tampoco Para mí esto es chino básico Te amo mucho, hermana Te amo mucho Me parece que alguien necesite una pitbull aspirina Te deseamos lo mejor Espero que lo haya terminado Excelente Y así te viento No 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 ¡Suscríbete al canal!